Elevador Hanomac E-142 Línea multipropósito, especial para corralones y agropecuarios. Equipada con motor Hanomac Diesel de 4 cilindros de 2.670 centímetros cúbicos. Refrigerado por agua con inyección directa, potencia nominal de 43 HP. Contracción integral, transmisión PowerShift, frenos a disco en las cuatro ruedas y sistema de dirección hidráulica. Control de dispositivo de trabajo joystick mecánico, capacidad máxima de carga hasta 2.000 kilogramos. Altura máxima de carga para unidades con torre doble 3.000 milímetros. Opcional torre triple 4.500 milímetros. Neumáticos 12-16-5, peso mínimo operativo 2.600 kilogramos. Todos los productos Hanomac están respaldados por un año de garantía o 1.000 horas de trabajo. Disponemos de stock permanente de partes, piezas y repuestos. Los retos. Gracias por ver el video